Tú sabes cómo ven, ¿eh? Levanten la mano a la chica pala Y la buena también que la quiere ver una ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y así comenzó la historia Cuenta la verdad Que con tus dos venías me ibas a engañar A mí, si en a mí cuando decías No veías en sonbías Y me he visto por el teléfono Y por eso te creías Oye, tú sigue jugando En fin, en fin, en fin Quiero mucho saber de abajo Que la zona se miró Y el contigo en sí Tú ni un sueño me ponía Mi hija nevalosa Que me ando de seguía Y yo le sando Está bien eso que yo le di No sé por sé los dos rec Fuents Que gracias por dejar Miles Este teatro Que el peador Casi en tu delega Cuéntame AW! Amigo el ratón del queso, que ahora cuente con chino, que es eso Amigo el ratón del queso, a mí que yo en la sopa no quiero hueso Amigo el ratón del queso, vas haciéndome loca, como si nada no me suceso Amigo el ratón del queso, pero que es eso, no me suceso Amigo el ratón del queso, seamos la verdad, morirá con un palo de hueso Amigo el ratón del queso, que es el gran vencimiento, anda todo por cero Amigo el ratón del queso, que es el dios único, no me lo he puesto Amigo el ratón del queso, que es la ciudad, más de un hombre que da eso Amigo el ratón del queso, que es el dios único, esta luz y la rosada que me queda tan lenta Amigo el ratón del queso, que es esto Amigo está donde el beso Amigo está donde el beso Ahora mire, a ver este día Me padeco el pelo que abresó Amigo está donde el beso Oye, tú sigues, te abrogo déjila Ma linda, yo no me entiendo Amigo está donde el beso Cuando me seguía Ya su pisa bebesó Amigo está donde el beso Marita que yo no quiero un hueso, no quiero un hueso A mi me trató de decir yo lo que traigo a mis amigos Para que se lo fueste A mi me trató de decir yo lo que me pierde este cuerpo Ay, no me atira a nadie A mi me trató de decir yo lo dejo a mí Así se ve, así se ve ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!